Ay, 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 que tengo el corazón a mí, chavales, 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No, re, alfa, shiny. No lo puedo creer, por Dios, por Dios, por Dios, vente conmigo, por Dios, por Dios, por Dios. Por favor, por favor, por favor. ¡Es enorme! Mira, 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 mira. Siembra, es siembra. Ay, ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Calma, 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 calma. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Vamooos! 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 ¡Dios! ¡Buenísima! ¡Míralo! ¡Míralos! ¡Los dos alfa! ¡El macho y la hembra! ¡El shiny y el lo shiny! ¡Míralos! ¡Se han gustado! ¡Se han gustado! ¡Hala, tío!